El viento trae un secreto a mi oído va a susurrar Él no carga sentimientos, solo un sueño para contar Sueño, el que puedes despertar y ser real En que tú puedes fallar, verme llorar El sueño que llegaba el momento de olvidar al corazón Solo libertad, soñar, bailar, viajar, tocar Solo libertad, viajar, volar en paz En lugar de odiar, amar y respetar El viento trae un secreto a mi oído quiere contar Él no carga sentimientos, solo un sueño para cantar El viento trae un secreto a mi oído va a susurrar Él no carga sentimientos, solo un sueño para cantar Sueño, el que puedes despertar Y ser real, en que tú puedes fallar Verte llorar Oh, yeah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video.